Ay muñeca, muñeca pinta Liberal Party 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 Rica, tú tienes lo que negro le hace faltar. Una negrita que al negrito se le explica. Nadie es como tú, guije. Nadie es como yo, pero es mi negrito. Casa tu negrito. De una manera que me asusta. La misma que me gusta. Es la puti que me gusta. No me expresa ni frega. Tú tienes lo que el negro necesita. Tú, 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 tú baila. Tienes boquita chulita y bonita la carita. Vamos, vamos, vamos. Y que tú tienes lo que el negro le hace falta. Oye. Por más negrita, tan negrito se le explica. Dejando que comente que son unos envidiosos. Nadie va a separarnos. No, nadie va a separarnos. Ay. Si te comentan de mí todo es mentira. Mentira porque yo te quito. Mentira porque esto es de la mía. Que yo sea un bandulito. Mentira porque esto es de la mía. Yeah. No hablen de la I, se le enví. Después de que están en las veces de adiós. De mi. Mi comentario. Ah. Dos temas diarios porque yo. Yo soy tu negrito. Te de mi negrita. Te de mi boquita. Te de mi carita. Tú tienes lo que el negro necesita. Poquita chulita y bombita en la carita. Tu baila. Tu, 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 tu. Tu. Que tú tienes lo que el negro le hace falta. Toma, mamá, mamá. Te de mi carita. Que el negrito se le explica. De pausa. Lemby. Eh. Oh. Lemby. Esa raca va pa' no estar en pinta, que si no lo de bien, los perritos hagamos booty. Mita, tú tienes lo que el negro necesita. Pa' dama, pa' dama. Mita, churita, y bonita la carita. Tú baila, tú, 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 tú. Mita, tú tienes lo que el negro le hace falta. Oye, oye. Tú no hay negrita, que el negrito se le aplica. Yo, ya estamos en la finca. Ya estamos en el final. Mita, ya estamos en el final. Mita, ya estamos en el final. Mita también es lo que el negro le hace falta. Te vuelta pa' vivir. Oye, mira. Juego pa' Miami. Miami, Miami, Italia, amo.